La experiencia de dos notables especialistas está a nuestro entero servicio. Aquí habla de apetitosos vegetales verdes. ¿Y esto parece un champú? Está bien, dales un poco de tiempo para que se oxida. Nada de oxidarse si se atasca a la bañera. Mi mujer se cabreará. Si tenéis problemas de obesidad, problemas de ahogo, problemas de celulitis, sudoración incontrolada o problemas de estreñimiento... Entonces ha llegado el momento de hacer dieta, pero siguiendo nuestra dieta. Siete kilos en siete días es nuestro eslogan y la vida volverá a sonreírles. Siete kilos en siete días. ¿Por qué ha decidido perder siete kilos en siete días? Soy asesor comunal de la alimentación. Y le digo más, le haré hacer incluso el amor. Entonces haré venir a mi marido. ¿Y si como la calas, ingiriese una teña solitaria? ¡Qué asco! Además para usted haría falta una cobra. Yo antes era como usted, pero en quince días me he quedado así. Siete kilos en siete días. Con la fantasía se crea la ilusión de una comida que no existe, con lo cual uno se nutre hasta la saciedad. Perdón, en vez de un rospiz, ¿podría tomar un oso buco con arroz? Buenas las hechos. Quizás debamos hacer dieta nosotros. Señores, esto es privado. Son pruebas de laboratorio que estamos haciendo para ustedes. Son incluso peligrosas. Sí, ¿eh? Entonces, ¿sabéis qué os digo? ¡Qué violencia! Peso de la señora, sesenta y siete kilos y cincuenta y cuatro gramos. Bien, fantástico. Daría lo que fuera por un poco de pan con mantequilla. Señora, se lo ruego, no insista, no me obligue a... ¿Cómo quiere el pan con mantequilla? Con azúcar o con chorizo. Para sentiros libres, ligeros y en forma como ellos, siete kilos en siete días. Es una buena cura a prueba de bomba.